Vamos a hablar del censo, amigos. Estamos junto a Santiago Padilla, el responsable departamental del Censo de Población y Vivienda, para conocer dos aspectos. Primero, los incentivos a los voluntarios que han participado de este proceso y también los plazos. Y se van a cumplir los plazos y vamos a conocer los primeros datos en el mes de agosto. Santiago, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenidos. Hola, Gerardo. A ti un placer estar al día en Bolivisión. Como tú decías, estamos ya en la etapa post-censal. Hemos tenido uno de los censos más participativos en Bolivia. Han participado más de 530 mil a nivel nacional. En la ciudad de La Paz hemos tenido más de 164 mil censistas voluntarios. Bueno, y ahora estamos en la etapa de cumplir con los incentivos, ¿no? Ya nuestros censistas voluntarios pueden entrar a la página cpb2024ine.gov.bo y ahí ya pueden descargar los dos certificados que habíamos comprometido, ¿no? El certificado por la participación en la capacitación y también el certificado por la participación en la jornada censal, ¿no? Ahí es fácil. Uno entra, pone su número de carnet de identidad, su extensión, su fecha de nacimiento, el código CAPTCHA que le sale e inmediatamente le sale para que pueda descargar su certificado de capacitación y también su certificado de participación, ¿no? Así mismo, a partir de la próxima semana nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando en lo que va a ser la recarga, ¿no? Estamos trabajando con las tres operadoras, ya estamos puliendo los números y a partir de la próxima semana ya va a haber la recarga que habíamos comprometido. ¿Cuánto era? A nuestros censistas voluntarios que en el caso de las áreas no manzanadas, es decir, de las ciudades, son 20 bolivianos con dobles de carga 40 y en las áreas dispersas, en los municipios rurales, en las áreas extensas, 60 bolivianos y con las dobles de carga serían 120 bolivianos, ¿no? Con esto estaríamos cumpliendo como Instituto Nacional de Estatística con el tema de los incentivos que hasta la próxima semana ya nuestros censistas voluntarios van a contar. Ahora, ¿hasta cuándo va a estar habilitada la plataforma, la página, para que puedan descargar estos certificados? La plataforma va a estar de manera indefinida. ¿Hasta que el último voluntario? Exactamente, hasta que el último voluntario pueda entrar, ¿no? Porque uno obviamente entra, como te decía, a nuestra página que es cpv2024ine.gov.gov, descarga e inmediatamente puede ya, en este caso, digamos, imprimirla, ¿no? Es importante decir que todos nuestros certificados cuentan con el código QR, es decir, para que esto sea imposible, en este caso, de duplicar o de poder falsificar, ¿no? Porque sabemos que, como habíamos dicho, que el certificado de capacitación tiene un valor curricular y el certificado de participación tiene como un certificado de trabajo, ¿no? Bien, ahora, en este cronograma post-censal, ¿estamos manteniendo los tiempos, los plazos, las actividades? Así es. Nosotros, como Departamento de la Paz, el día de ayer hemos cumplido con el retorno del 100% de nuestras cajas. Nos faltaba, del municipio de Apolo, nos faltaban 69 cajas. El día de ayer nos llegaron por vía terrestre. En principio pensábamos traerlas por avión, pero bueno, se habilitó. Entonces, traemos por vía terrestre y ya tenemos el 100%. Tenemos ya nuestros centros de acopio, que son recintos militares. Tenemos 29.253 cajas censales que son del Departamento de la Paz, ¿no? Con eso hemos cumplido, con el retorno, ¿no? Tenemos también el 100% de la implementación de nuestro software de escaneo, que esto es bien importante porque es para la verificación, en este caso, de las boletas censales, ¿no? En el mes de mayo vamos a hacer una encuesta de cobertura, esto para saber el alcance y la calidad, en este caso, del censo que hemos realizado el 23 de marzo, ¿no? Y como tú lo decías, vamos a cumplir con el plazo, con el compromiso que ha establecido nuestro presidente de la república, nuestro director del INE, y el 30 de agosto vamos a entregar los datos poblacionales a nivel departamental y a nivel municipal, ¿no? 30 de agosto. 30 de agosto, exactamente. A ver, actualmente el país tiene, según el último censo, 10 millones, un poquito más de habitantes. ¿Cuál es la predicción que se tiene aproximada? ¿Superar los 12 millones? Sí, esa es la expectativa. ¿Entre 12 y 13 quizás? Exactamente, de tratar de superar los 12 millones y veremos si estamos en ese proceso. Actualmente, como te decía, ya estamos en lo que es la revisión del material censal que nos está llegando a nuestros centros de acopio. Vamos a cumplir con esto y, como te decía, el 30 de agosto vamos a tener estos resultados. Y para tranquilidad para la población, en diciembre vamos a entregar los resultados de las circunstancias electorales. No nos olvidemos que el próximo año va a haber procesos electorales y que, bueno, también el tema electoral se tiene que ajustar en base a los nuevos datos que nos va a arrojar el censo de población y vivienda. ¿La Paz, departamento, qué población tiene actualmente? La Paz como departamento tenemos alrededor de 3 millones 500 mil. ¿Y la proyección? Es de subir a los 4 millones, ¿no? Cerca de los 4. Bien, perfecto. Entonces, 30 de agosto vamos a estar conociendo, si todo se mantiene como está hasta el momento, vamos a estar conociendo la cifra exacta de la población que tiene nuestro país y también los diferentes departamentos y municipios. Santiago, muchas gracias por su tiempo y por su explicación. Yo agradecido y pedir a nuestros censistas voluntarios que puedan entrar a nuestra página para que puedan descargar, en este caso, los certificados que tienen un valor, como decía, muy importante para cada uno de los que ha participado. Y atentos la próxima semana porque les va a llegar el mensaje por cada una de las operadoras que tenemos del servicio de telefonía celular. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a todos.